Música Llega a la Ciudad de México la séptima edición de Salón Acme, un encuentro de experiencias en torno al arte. Salón Acme yo creo que es un proyecto muy valioso, porque nace de una necesidad real de un grupo de artistas jóvenes que buscan un espacio donde exhibir su trabajo, entonces en México creo que no existen tantas opciones y al final lo que busca un artista es ser visto por la gente adecuada, o sea que la gente adecuada conozca su trabajo y creo que sí existía como un puente que no estaba consolidado en este tema, entonces a Salón Acme surge justo como a partir de esta necesidad, este grupo de artistas que se llama Base Proyectos se pone en diálogo con Archipiélago que es un holding de entretenimiento que busca generar felicidad a través de la cultura en diferentes canales, entonces creo que fue una alianza bastante afortunada y lo que se propone con Salón Acme justo es una plataforma de artistas para artistas. Esta plataforma se lleva a cabo del 7 al 10 de febrero en donde artistas, curadores, coleccionistas o amantes del arte podrán presenciar mesas de diálogo, presentaciones de libro, fiestas, una sala de editoriales, intercambio de libros de arte y la participación del Estado invitado en esta edición. Nos parece muy importante también descentralizar la muestra, que no solamente mostremos artistas que trabajan en la Ciudad de México, entonces con este objetivo creamos el Estado invitado y este año el Estado es Michoacán, entonces Noé Martínez que es un gran artista hizo la curaduría, él es de Michoacán y quiso hablar particularmente de Cherán, de la zona purépecha y de este pueblo tan icónico que ha sido como tan único y tan independiente en su búsqueda, entonces creo que también es muy interesante ver esos artistas que tienen otros parámetros, otros formatos, otros colores y darles también ese espacio a ellos. Entonces lo que hacemos es que cada año tenemos una convocatoria abierta donde artistas de todo el mundo pueden aplicar, la aplicación es gratuita, les pedimos su portafolio, su CV, sus datos y la propuesta que tengan. Tenemos desde escultura, tenemos video, tenemos performance, tenemos foto, tenemos instalación, intervención, o sea no hay como una delimitante, básicamente todo es arte contemporáneo. Creemos que la experiencia es muy distinta a todas, porque justo creemos que no tiene que ser el arte una experiencia tan formal ni tan seria, sino algo mucho más cercano, nos gusta que la gente venga, se sienta bien, tenga una experiencia, pues sí, se vuelve un punto de encuentro, que la gente pueda encontrar a sus amigos, pasarla bien, platicar con los artistas directamente, creo que la experiencia es lo que hace una diferencia más grande. Con información de Caroline González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.